Este vídeo lo he hecho con el objetivo de hacer reír y no con el objetivo de criticarle o ofender a nadie Así que por favor, simplemente relajaos, disfrutad y espero que os guste Bueno, pues aquí estoy un día más en Deltascape V2 Savage Me lo pasaré hoy No tiene pinta Pero como cojones se han muerto esos ahí ¿No sois capaces de hacer las mecánicas y la rotación al mismo tiempo o qué pasa? Parece que hoy tampoco es mía de suerte Pero ¿y ese healer dónde va con 40.000 de HP? ¿Para qué potenciar el healing cuando puedes ponerte vida y hacer de off-tank? ¿Para qué? La gente no lee los requisitos del party finder o que saber la estrategia ¿No estaba bastante claro qué cojones pasa? Cómo odio que la gente se meta que le hagan el carry, tío A ver, a ver, pero ¿y este tío qué coño hace? A ver, vamos a dar unas lecciones de MMORPG Primera lección Los DPS nunca, nunca se quedan al lado del tank Nunca Es de primero de Final Fantasy XIV Hasta los putos nivel 10 en las Gilgues saben eso O sea, ¿de verdad sois nivel 70? ¿En serio? ¿Es que todo el mundo ha comprado el Insta 60 o qué coño pasa? Pero a ver, a ver Después de tres intentos no sabes lo que tienes que hacer ahí Levita pedazo de... Buena esa Sí, señor ¿Es que no sabes tu posición o es que sin una brújula no distingues de este o este? Me cago en... Y se come el Death Gaze Se come el puto Death Gaze Pero ¿cómo se puede comer esa mierda, tío? ¿Cómo se puede ser tan... Podéis dejar de... Y usar las putas manos para jugar en vez de... Pedazo de... Pero en serio, tío Solo tienes que evitar aquí ¿Cómo te mueres? Pero por favor, ¿de dónde sale esta gente? Y se come Death Gaze Y se come Death Gaze Pero ¿cómo se puede ser tan manco? Pues qué bien la cosa Aquí hay dos tíos muertos Pero tío Este monje es malísimo Aquí está, claro ejemplo de persona que se mete a que le haga en el carri Y ahora se van Oh, es que parece una party de práctica Pues... Ni siquiera poner como requisito que hayan hecho la raid Sirve para completarla Es increíble Fijaos Así estaban los requisitos tal cual Y aún así No se hace De entrada uno muerto malo ¡Puto manco! ¡Pedazo de... ¡Petazo de... ¡Dios! Venga Bueno Pues aquí estoy Ahí Yo me lo cargo, tranquilo Yo me lo cargo a bastonazos Seguro que le hago más DPS que vosotros Cabrones ¡Gracias! Gracias.